Señor Presidente del Partido, y demás miembros del COENA, señores alcaldes, Norma Quijano y Milagro Navas, aquí presentes, y demás alcaldes que nos acompañan, señor Presidente de la República, doctor Armando Calderón Sol, señores fundadores, señores candidatos a diputados y alcaldes, colegas diputados que me acompañan, gran familia nacionalista que está aquí presente, hemos venido aquí a honrar a la persona que nos tiene aquí unidos, y hoy, en este momento, frente a la tumba del mayor, estamos diciendo, mayor de Aguizón, padre de todos nosotros, de la gran familia nacionalista, ARENA, hoy más que nunca, está comprometida a recatar a El Salvador, por el que tú luchaste, siguiendo tus pasos, porque la familia de ARENA, es una familia comprometida, con aquella frase, que nos marca el rumbo del trabajo de ARENA, que debemos siempre, de trabajar y pensar, que primero es el Salvador, segundo es el Salvador, y tercero es el Salvador, y valga este momento también, porque ayer, recordábamos, a mi hermano Eduardo, que hace cinco años también partió, y de una manera trágica, así como, en El Salvador, hoy tantas, familias están viviendo el luto, de perder a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, producto de la violencia, nosotros también sabemos, lo que es eso, y nos solidarizamos, con la familia salvadoreña, y queremos trabajar, para empezar a revertir eso, para que en nuestro país, no haya más violencia, y que en nuestro país también, haya más oportunidades, para todos, que es lo que nos enseñó, mi padre, el mayor Gaurizón, y hace poco, escuchando, ahí en la radio, algunos que, se dicen abrogar, ser seguidores del mayor, yo les quiero decir, los verdaderos nacionalistas, estamos aquí, honrando la memoria, del mayor Gaurizón, y no solo con palabras, sino que con hechos, yo me acuerdo, que cuando Cipote, presidente, Cristiani, cuando Cipote, él me dijo una vez, mira Robert, un político va a decir cualquier cosa, y para mí, es una raya mapa al tigre, pero eso sí, cuidarte que no digan, tres cosas de vos, que son las que yo, cuido, que no digan de mí jamás, que no digan de ti, que sos traidor, que sos ladrón o corrupto, ni tampoco maricón, que yo, una palabra, pero eso,